Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en otra edición más de nuestro proyecto. Estaremos tratando el don de la sensibilidad por Elaine Aron. Esta vez hablaremos de los capítulos 3 y 4. Vamos a juntarlos todos porque vienen muy de las manos. Hay una pequeña división para saber cuándo pasamos el capítulo 4, pero los temas estarán muy en conjunto. Muy bien, el capítulo 3 se titula La salud en general, el estilo de vida de los pasos, cómo querer el yo-bebé-cuerpo y cómo aprender de él. Se titula de esta manera ya que la autora hace una similitud entre un bebé y una persona altamente sensible, debido a que ambos son tan susceptibles a los estímulos que los niveles de reaccionar y en que ellos perciben las cosas son mucho más altos que lo habitual, lo que nos lleva a la sobreestimulación. Voy a explicarles qué es la sobreestimulación de la manera más sencilla posible. Cuando una persona, no sé si les ha pasado, tiene demasiadas sensaciones y emociones al mismo tiempo, llega a estresarse, a ponerse ansioso, y es incapaz de pensar de una manera más fría, por así decirlo, incapaz de reconocer lo que le está pasando. Pues bueno, esto si bien le puede ocurrir a todo el mundo, es mucho más probable que le suceda a una persona altamente sensible, ya que como ya mencionamos anteriormente, cualquier sensación o emoción que ellos tengan, normalmente está más arriba del promedio. Ahora, en el capítulo vemos varias cosas muy interesantes. Podemos ver la parte de cómo cuidar a ti mismo y a una persona altamente sensible. Si bien empezamos con este tema en el capítulo 3, en el capítulo 4 lo retomamos, teniendo como tutor a ti mismo. En caso de que estés cerca de una persona altamente sensible y tú seas, pues, un cuidador, vamos a mencionar los dos errores más grandes que se cometen a la hora de, pues, cuidar a una persona altamente sensible, que son la sobreprotección y, pues, la falta de empatía y paciencia. Por un lado tenemos la sobreprotección, que es esta parte de ni siquiera dejar que los niños experimenten, pues, con el mundo exterior. Que es entendible que les preocupen, ya que son, pues, de cierta manera, un poco, bueno, más bien mucho más susceptibles a los estímulos. Pero es importante que esto suceda. ¿Por qué? Porque es aquí donde tocamos otro punto. Las fronteras y el mundo exterior. Si nosotros, como personas altamente sensibles, nunca hemos tenido la oportunidad o la experiencia de estar en el mundo exterior, no vamos a saber específicamente qué nos molesta, qué nos incomoda. Por lo tanto, no vamos a ser capaces de delimitar nuestras fronteras, de saber de qué punto podemos pasar un poco o en qué punto ya no podemos ir. Es muy importante que tengamos esta experiencia con el mundo exterior. Pero, al mismo tiempo, como cuidador o como persona, tienes que tenerte paciencia y empatía. ¿Por qué? Si tú empujas demasiado brusco o demasiado rápido a una persona altamente sensible a que interaccione con el exterior, lo que vas a generar es un desagrado, un disgusto, hacia aquello que hayas experimentado. Y será mucho más difícil encontrar estrategias para sobrellevarlo. Entonces, es ahí donde tocamos demasiado hacia afuera y demasiado rápido, haciendo que el niño se sobreestimule o la persona se sobreestimule. Y, pues, regresamos de nuevo al punto número uno. Nuestro deber, como cuidado es, de uno mismo o de una persona, es el ingeniárselas para que no se expongan a una sobreestimulación. Esa es la clave. Al final de este capítulo, también la autora nos promete que sabremos ser más pacientes y empáticos para poder ayudarnos a nosotros mismos o a alguien más como persona altamente sensible. Ahora, todo esto se ve afectado por diferentes factores. Uno de los más grandes es el descanso. Si bien una persona común cuando no descansa lo suficiente es más irritable, está más estresada, está distraída y no se desempeña de una manera plena. Pues, bueno, ahora retomando que los PAS tienen todas estas sensaciones mucho más arriba del promedio, pues, se hace un caos. Haciendo que todas estas emociones sean más propensas a sentirse y, pues, tengamos una sobreestimulación mucho más fácil, mucho más rápido y esta será más fuerte, inclusive. Ahora, ya hemos tocado el tema de que es importante que experimenten y también es importante tomarse su tiempo adecuado para experimentar. A esto le vamos a llamar continentes. Los continentes es aquello que conocemos, aquello que sabemos. Entonces, una vez que tengamos bien claro los continentes, podemos pasar a las fronteras. como ya vimos anteriormente, son aquel límite en el que vamos a ser capaces de decir me siento cómodo. Es muy importante como cuidador estar muy al pendiente y observar cualquier reacción no verbal de la persona altamente sensible. Porque muchas veces las personas altamente sensibles no te van a decir me siento de esta manera porque en caso de que ya sean adultos sienten incomodidad incluso al decirlo, sienten de cierta manera incluso vergüenza y no está mal decir lo que sientes. Por otra parte, los niños se sienten exactamente igual o simplemente ni siquiera encuentran la manera de expresarse. Es por esto que tienes que estar al pendiente ya que normalmente las personas empiezan a hacer ciertos movimientos o gestos cuando se sienten incómodas. Si tú estás al pendiente de esto, puedes evitar una sobreestimulación de una manera más fácil. Ahora, pasando al capítulo 4. ¿Cómo tutelarse a sí mismo? Como ya vimos, tocamos varios temas en el capítulo 3 que nos ayudan a sobreponernos ante ciertas situaciones. Pues bien, ahora vamos a conocer la historia de Masha, una mujer altamente sensible que pudo sacar adelante a través de diferentes dificultades. Si bien fueron dificultades más allá de una persona altamente sensible ya que experimentó diferentes abusos a lo largo de su vida. Pero aún así ella aprendió y entendió cómo sobreponerse a esto. Ella nos deja algunos tips que no comentaré en este video para que se den una vuelta por el libro ya que nos vamos a centrar más en cómo identificarlos. Pues bien, aquí tenemos algo muy importante que es ahora con todo esto que vimos de cómo cuidarse y cómo cuidar una persona altamente sensible vamos a ver las diferencias entre una infancia buena de una persona altamente sensible con una infancia pues más difícil y mala. Tenemos el caso de Marge Jesse y también el de Kiwin a lo largo de sus experiencias nos cuentan bastantes dificultades que tuvieron que pasar más Kiwin que en este caso tiene una infancia buena dice lo mucho que le ayudó un apoyo pues de sus padres de su familia y de sus amigos mientras que las otras personas a pesar de que sí salieron adelante tuvieron que esbordarse mucho más y sufrieron pues bastantes cosas muy dolorosas por el hecho de permanecer solos. Posteriormente vamos a llegar al tema de los niños y las niñas o varones y mujeres y las diferencias que pueden pues experimentar siendo una persona altamente una persona altamente sensible y cómo convertirse en un buen padre si bien vimos ya tenemos algunos tips que el capítulo nos deja pero el capítulo 4 remarca que es muy importante que hagas uso de todo lo antes visto porque puedes evitar puedes facilitar situaciones incómodas sobre estimular a la persona en cuestión ahora es muy importante que veamos la etapa escolar y que si una persona tiene ciertas necesidades sea conocido por la pues por la institución en la cual va ya que de esta manera podemos evitar desde malentendidos simples hasta situaciones mucho más complejas como serían bullying y el acoso escolar muy bien ahora vamos a ver cómo a pesar de que si tú ya es como una persona totalmente adulta tienes que cuidarte a ti mismo tienes que reeducarte a ti mismo vamos a ver cómo te afecta la amenaza de la sobre estimulación actualmente normalmente las personas adultas no suelen tener unas reacciones tan fuertes tan explosivas al contrario suelen irse más por el lado de la ansiedad la depresión y pues esto nos lleva a un sinfín de bucles ahora súper importante que tú si has identificado que es una eres una persona altamente sensible tengas la capacidad de ser honesto contigo mismo y tomar las riendas para mejorar no sólo porque pues es responsabilidad ya como de un adulto velar por su salud emocional este también la mental y la física sino porque se te hará la vida más fácil entenderás muchas cosas que te sucedieron y sabrás cómo reaccionar en el futuro si tienes situaciones similares pues bien ahora ya acercándonos al final del capítulo vamos a ver el fracaso y las preocupaciones que podemos llegar a tener en caso de ser una persona altamente sensible pero sobre todo cómo sobreponernos a esto si bien el fracaso o las preocupaciones ya vimos un poco de estas en los casos de cómo aprender a ver como cuidador que una persona se está sobre estimulando volvemos a recalcar que el lenguaje corporal va a ser sumamente importante y que no tienes que tener ningún tipo de vergüenza al decir ¿por qué? porque muchas veces al no decir las cosas a tiempo todo se engrandece puedes llegar a estar en una situación incómoda o en caso de no darte cuenta a tiempo de que tu hijo o hija está en una situación o se está sobre estimulando tu intervención tardía pues a pesar de que si va a servir el daño está hecho entonces es sumamente importante que a pesar de que se haya incluso ya fracasado seguir intentando seguir sobreponiéndote y en caso de ser cuidador dar esperanza alentar a los chicos a no quedarse atrabados y en caso de que tú ya seas un adulto o seas una persona altamente sensible motívate es de las cosas más importantes las cosas van a seguir sucediendo es tu forma de ser y no tiene nada de malo así como es la forma de ser de más del 70% de la población pero esto no importa siempre vamos a tener pues subidas y bajadas en la vida y siempre hay que intentarlo de nuevo pensando finalmente a los años escolares tenemos dificultad de en las adolescencias sobre todo pero te prometo que con estos tips que acabas de ver vas a aligerar tu carga es muy importante como cuidadores o padres de alguien altamente sensible estemos muy al pendiente en esta etapa ya que en una persona llega es donde llega la hipersensibilidad en la adolescencia en las personas que ya son altamente sensibles esta hipersensibilidad es cuatro veces más fuerte es por lo que tenemos que siempre estar al pendiente tener mucha paciencia ser muy empáticos y acompañarnos sobre todo no dejarnos solo no rendirnos en el capítulo vemos lo peligroso que es dejarnos solos que estén expuestos a tantos estímulos como son pues algunas características de la adolescencia pues el crecimiento anatómico la vida sexual las drogas entre otras cosas que empieza a cambiar en una vida pues común de por sí siendo peligroso ahora es más importante tener este seguimiento con una persona altamente sensible también damos podemos serte francos que si estás al pendiente puedes evitarte muchas cosas crueles que pasan en esta etapa y puedes ayudar a que no se te sea tan fácil la adolescencia o ayudar a que a alguien no se le sea tan difícil más bien que la adolescencia te pase de una mejor manera una vez que eres adulto si tuviste la suerte de tener una infancia amena o que tus padres intervenieron de manera correcta para hacer situaciones menos incómodas y no sobreestimularte pues estás listo para enfrentarte a los siguientes retos más si no es sido el caso y tú ya te encuentras como un adulto altamente sensible te recomendamos sinceramente hacer varios ejercicios como los que vimos en el capítulo 3 identificar tus fronteras saber qué cosas te sobreestimulan entre otras que seguiremos viendo en los capítulos siguientes eso fue ha sido todo de mi parte espero que les sirva muchísimo sepan identificarse como persona altamente sensible y a los demás hasta luego suscríbete y a los otros Gracias por ver el video.